Con ciudadanos presentes en este evento tan importante y de trascendencia, que gracias a acuerdos entre el Gal Palocial de Shelly y la Universidad de Milagro, estamos plasmando una realidad, una necesidad, que era un imperativo para los ciudadanos y ciudadanas de Shelly que buscaban una oportunidad para complementar su educación. En el libro de Economía Política del Niquitín, precisamente, manifiesta que las sociedades están constituidas por dos elementos fundamentales. La estructura y la superestructura. La estructura se basa en la parte económica de la sociedad y la superestructura se basa en la parte intelectual de la sociedad. Nosotros, como funcionarios políticos en la administración del Gal Palocial, hemos procurado en toda nuestra trayectoria de administración, atender estos dos elementos fundamentales. En la parte estructural, hemos atendido parques, hemos atendido espacios en donde se pueda disfrutar las personas deportivamente, y en la parte espiritual, no hemos descuidado la educación y la formación de los ciudadanos. Hemos dado más de siete cursos en convenios con algunas instituciones. En educación, ahora, se va a plasmar en realidad un sueño que nosotros, desde el inicio de nuestra administración, queríamos lograr. formar aquí en AXED una universidad en donde que atienda las necesidades, especialmente de los jóvenes, de los jóvenes que lamentablemente no tienen los medios económicos para seguir estudiando y se quedan en el abandono. Lamentablemente, las cosas no se dieron, pero hoy se hace realidad con la universidad de... con la universidad de esta vida vida. En tal virtud, enchidos de emoción, enchidos de alegría, y con la aspiración de que en realidad vamos a servir con calidad y calidez a nuestros jóvenes, les doy la bienvenida, esta es casa de ustedes, nos estaremos viendo permanentemente, porque con este convenio, con la firma de este convenio, no nos vamos a olvidar. Vamos a hacer el seguimiento permanente de cómo está el funcionamiento y la proyectiva de la universidad, a fin de que no vamos a desfraudar ni a nuestros jóvenes, ni a nuestros ciudadanos. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una transmisión. Estamos desde el gas parroquial de la parroquia Shell. Hoy se firman importantes convenios con el gas parroquial y la universidad de Milagro. Ya les vamos a ir comentando de qué se trata esta firma de dos convenios con lo que tiene que ver la parte educativa a nivel superior. Buenos días, señor presidente del gas parroquial de la Shell, autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, el público que nos honra con su presencia, realmente que esta sí es como nuestra casa. Por allá, por el año 2018, cuando iniciamos nuestros estudios doctorales, y nos enfocamos en un asentamiento que ustedes conocen muy bien como es Nuevo Amanecer, el asentamiento donde viven nuestros hermanos wauranis, se convirtió en un epicentro porque por este lugar han pasado varios estudiantes, docentes, investigadores, y se ha convertido en la puerta principal del Amazonía, que de hecho lo es. Es ahí cuando fuimos dándole mucha forma a varios proyectos y muchos de ellos han estado saliendo. De aquí salió la idea de una estación científica conjuntamente con amigos como los que tenemos acá, como el doctor Amrondam, que es una realidad. Tenemos una estación científica en Toñampare. Y ahora, después de varios intentos, esfuerzos, juntamente con el señor presidente y su equipo de trabajo, pues estamos cristalizando uno de los sueños. Para que tengan una idea, en la Amazonía no alcanzamos ni al 15% de acceso a educación superior. Y hemos encontrado a muchos jóvenes libando, muchos jóvenes perdiendo el tiempo porque dicen no tener posibilidades de estudiar, salir a Riobamba, salir a Ambato, peor a Quito. Sin embargo, esta vez la universidad la estamos acercando a la comunidad. Y esta es una de las grandes oportunidades que tenemos para poder cambiar, no el mundo, pero sí una parte del mundo. Yo considero que la educación sigue siendo una de las armas más potentes para mejorar las condiciones de vida. Y por eso estamos aquí. Tenemos autoridades sensibles a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Y consideramos que este va a ser el epicentro de que la Universidad Estatal de Milagro logre tener más espacios como estos en toda la Amazonía. Creemos que esta va a ser una gran oportunidad para aquellos jóvenes que sin recursos y con potencial están dispuestos a entrar en un proceso de formación académica de alto nivel. Les aseguramos. Así que agradecer por todo ese esfuerzo que han hecho tanto el GAD Parroquial como las autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, su equipo, y decirles que este es el inicio de grandes desafíos. Les aseguro, Shell va a pasar a la historia como el epicentro de la educación superior. Muchas gracias. Como siguiente punto, tenemos intervención del presidente del GAD Parroquial de Shell, tecnólogo Patricio Peralta. Según entonces, las palabras de Patricio Peralta, quien es el actor presidente de la Junta Parroquial de Shell, en este desafío de convenios con la Universidad Estatal de Milagro. A cada uno de ustedes, compañeros vocales, saludando al abogado Cristian Gaviria, vocal de la institución, al compañero vicepresidente, que también se encuentra presente, el señor Marcelo Flores, al señor agrónomo Aís Suntamayo, al doctor Patricia Sumárraga, saludando también a la licenciada Diana Santillán, tenienta política de aquí de la Parroquial de Shell. De la misma manera, saludar al economista Rodolfo Robles Salguero, al magister Ámbar Verdugo, al magister Pedro Saltos, al magister Michela Andrade, son representantes de la Universidad Estatal de Milagro y, cómo no, saludar al doctor Flanzenkispe, que también ha sido una de las personas que se ha venido trabajando también en conjunto por este sueño. Por este sueño que realmente, algún momento se conversó, se vio la posibilidad de poder nosotros, como lo dijo, acercar la universidad hacia nuestra población, hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros adolescentes, para que puedan tener esa oportunidad de prepararse y de poder formarse para servir a la sociedad. Entonces, miren, ahora es un sueño hecho realidad, hemos tenido algunos obstáculos, pero creo que desde aquello hemos ido superándole y ahora estamos aquí presentes. Hemos hecho un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, tanto la universidad como el doctor y como el GAT Parroquial de Shell, para poder nosotros facilitar estos espacios que, miren, que cuando ingresamos a la administración estaban, todos estos espacios desolados, tal vez con un poco de equipos que no servían, pero nosotros tentamos con una visión, de poder ocupar cada uno de los espacios de aquí de esta institución y poner al servicio de la comunidad, poner al servicio de la gente, de los jóvenes, porque para ellos fue creado este edificio. Entonces, ahora, miren, vamos a facilitar toda la infraestructura que tenemos y toda la tecnología que tenemos para poder nosotros aprovechar y que nuestros estudiantes o nuestras personas que quieran prepararse, aprovechen. aprovechen esta oportunidad porque, miren, hemos pasado por una situación de pandemia que nos ha golpeado económicamente a todo el mundo y no hemos sido la excepción nosotros. Todas nuestras familias tal vez están con un tema económico medio complicado, pero, miren, cuando se hace la gestión, cuando se trabaja, cuando se camina con el pueblo y cuando ven que nuestro trabajo realmente representa todo ese cariño que nos dieron para poder representarles a ustedes, tenemos ahora esta oportunidad de poder firmar un convenio que es el inicio que abre las puertas a nuestros jóvenes para que puedan preparar y ahora estamos haciendo este sueño realidad. Así que yo, saludarles también a nuestros compañeros de las nacionalidades, tanto los compañeros bogranes, los aishoaras, los aishoaras, los kichuas, nuestros compañeros afros, nuestros compañeros mestizos de aquí, para toda la Amazonía, para todos aquellos que quieran prepararse para ellos, está abierto. Y miren, hay tanta expectativa y tantas consultas que nos han hecho a nosotros solamente por comenzar a caminar en el tema de la gestión de la universidad y hay mucha gente que quiere prepararse y hay mucha gente que quiere salir adelante. Entonces, y eso tenemos que aprovechar y pienso que mientras Dios nos dé salud y vida, vamos a seguir trabajando por esa oportunidad que necesitan nuestros jóvenes y nuestra sociedad, de ser unas personas diferentes, unas personas que vayan al servicio con una visión que también te sea es servir al pueblo de aquí, de Shell y por qué no decir a todo el Ecuador entero. Así que, para eso estamos aquí, para trabajar en conjunto y que yo le pido es un aplauso a los señores vocales, a nuestros compañeros de la universidad, porque ellos, sin ellos, no fuera posible también. Y para culminar, así mismo, dándoles a ustedes la bienvenida, dándoles a ustedes esa man amiga que podamos nosotros seguir trabajando y no va a ser esta la última vez que vamos a estarnos viendo. Esto es el inicio de un trabajo en conjunto, el inicio de poder nosotros aportar a la sociedad. Así que, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Ha sido las palabras del señor presidente de la Junta de la República de Shell, tecnólogo Patricia Peralta. Es una transmisión en vivo y como son y con la firma de convenio marco y específico con la Universidad Estatal de Milagro. Delegada del Vector Universidad Estatal de Milagro, UNED. Gracias, gracias. Buen día, buen día a todos. Buen día, estimadas autoridades, invitados especiales, ciudadanos, en general, señoras, señores. Bueno, ante todo, darle las gracias al tecnólogo Patricio Peralta por esta oportunidad que nos está dando a nuestra institución para poder llevar a cabo ese fin que nosotros tenemos como universidad, que es un fin de mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, de impactar positivamente en la parte socioeconómica de nuestras comunidades. profesionales. Nosotros como universidad formamos profesionales de calidad, pero también nos enfocamos a formar profesionales que sean de calidad humana, personas sensibles, personas que se vean identificadas con toda la problemática que tenemos a nuestro alrededor, porque no ganamos nada con tener un profesional que sea excelente desde el punto de vista técnico, pero que no sea empático y que no sienta ese amor y esa sensibilidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso les doy las gracias en nombre de la autoridad por esta oportunidad que nos está dando de llegar acá a estas comunidades, de llegar aquí a la Amazonía e iniciar ese trabajo que va a ser un trabajo de largo plazo. Estos proyectos de mejora desde el punto de vista socioeconómico son proyectos que no se logran de un día para otro. Es un trabajito de hormiga con la contribución de todos. La ventaja que tenemos acá es que estamos planteándolo de manera conjunta, que no es solo un pedacito que quiere trabajar en la alcaldía, en la empresa, en la ciudadanía, en la universidad, somos un todo. De ahora en adelante vamos a ser una familia. La familia UNEMI con la familia CHER. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Nosotros como universidad primero teníamos carreras solo presenciales. Comenzamos a trabajar con carreras online. Nos ha ido maravillosamente bien. hemos articulado desde el Vicerrectorado vinculación con academia de forma tal de hacer algunas acciones que nos permitan garantizar el escupo a la comunidad de la Amazonía. En eso estamos trabajando. Que con esta nueva forma de ingreso podamos garantizar que todos los chicos que quieran de aquí acceder a la universidad, nosotros como institución se las garanticemos. porque a veces estamos algunos en desventaja o están algunos en desventaja. Si nos comparamos por ejemplo el nivel de el enfoque de educación que tiene un chico que está en un colegio rural a un colegio urbano no es lo mismo y no es justo que los midan con el mismo con la misma vara. Entonces la idea de nosotros como institución es dar una prioridad que esta sea la la oportunidad para que todos los chicos de la Amazonía que quieran acceder a su estudio de educación superior los tengan con la UNEMI. Y aparte de eso no queremos quedarnos solo con la parte de estudios de tercer nivel sino también queremos ofrecerles mejoramientos continuos, capacitación, que les den herramientas que sean específicas para sostenerse. Porque realmente no todos necesitamos tener un título para ser exitosos o para mejorar la economía. O sea, hay otros escenarios que no necesariamente están asociados a un nivel académico. Entonces nosotros como universidad también queremos en eso ofrecer capacitaciones, educación que le permita también tener herramientas para que sean sostenibles en el tiempo. Además de eso, bueno, estoy hablando tanto, pero más para ponerlos al tanto. Además de eso, queremos enfocarnos también con la parte de vinculación. Como saben, yo soy la vicerrectora de vinculación y nosotros, los chicos que cursan con nosotros tienen que cumplir horas de servicio comunitario. La idea es que ese servicio comunitario sea en bien de las propias comunidades. Entonces también nos estamos estamos felices porque tenemos un nuevo escenario para cumplir con esa responsabilidad social que tenemos como universidad. Y finalmente también la función de investigación. Estamos enfocados en la universidad de tener investigación que sean pertinentes. No queremos hacer investigación que quede solamente en una publicación, en una revista internacional y no le llegue al pueblo, y no le llegue a la gente. Entonces también queremos enfocarnos de esa manera. Que las investigaciones sean investigaciones aplicadas, que resuelvan problemáticas específicas de las comunidades y sé que vamos a contar con todos ustedes para que nos apoyen en esta gestión. Muchísimas gracias estimado Patricio por esta oportunidad. Muchísimas gracias Franklin que sirvió de puente para que nosotros llegáramos acá. Muchísimas gracias a todos los que de alguna manera han aportado para que este sueño se haga realidad. Muchas bendiciones y nos estaremos viendo porque de aquí en adelante somos la familia UNEMI y CHE unidas por el desarrollo. Dios me los bendiga. han sido las palabras de la vicerectora de vinculación de la Universidad Estatal Milagro el día de hoy. Ellos firmarán un convenio o dos convenios con la Junta Parroquial de Shell para dar la oportunidad a quienes deseen estudiar y obtener un título de tercer nivel. Secomazónico en la cobertura desde el auditorio del GAT Parroquial de Shell. En este momento se va a hacer entonces ya la firma del convenio precisamente quien antecedió una palabra vicerectora de la Universidad Estatal con el presidente Patricio Peralta es entonces el momento en que el convenio de cooperación con Mar no continuamos en esta transmisión una falla en el audio pero así es. Gracias por estar con nosotros la oportunidad de poder obtener un título de tercer nivel desde la parroquia Shell bajo un convenio de cooperación institucional entre la Junta Parroquial y la Universidad Estatal de Milagro para que puedan quienes tengan el interés de obtener su título de tercer nivel estudiar. El convenio precisamente en la parte pertinente es que la Junta Parroquial de Shell presta las instalaciones y la parte tecnológica para que quienes estén dentro de esta universidad o este plan de estudios puedan acceder y venir precisamente a este lugar como es el edificio de la Junta Parroquial de Shell. Ahora vemos entonces en imágenes las diferentes autoridades con el documento en el cual se deja firmado ya dos convenios importantes, un convenio marco y también un específico en el tema del apoyo de cooperación institucional entre la Junta Parroquial de Shell y la Universidad Estatal de Milagro. Es la cobertura de Comazónico desde esta importante parroquia que tiene la provincia de Pastaza que por cierto es la más grande que tiene la provincia de Pastaza. Se viene entonces ahora la segunda firma del convenio ahora en el tema específico como les habíamos manifestado entre los dos representantes en este caso la vicerectora de la Universidad Estatal de Milagro y también el señor presidente de la Junta Parroquial de Shell el tecnólogo Patricio Peralta. Son dos convenios que se firman en este momento el primero que ya lo habíamos visto fue el convenio marco de cooperación institucional y el que están en este preciso momento es el convenio específico de cooperación estarán detallados ahí los compromisos que cada uno de estas dos importantes instituciones pues se comprometen para el bienestar de quienes formarán parte del estudio en la extensión que se dará acá en la parroquia Shell precisamente en este edificio como es la Junta Parroquial para quienes deseen estudiar y de esta manera pues asistir a este lugar para poder recibir las indicaciones cuando así se lo ameriten. seco amazónico compartiendo con ustedes esta transmisión en vivo desde el auditorio del gobierno descentralizado parroquial rural de la parroquia Shell en esta firma de convenios en este momento ya entonces han firmado el segundo convenio específico de cooperación institucional las autoridades representantes de la Universidad de Milagro Cabe también recalcar el apoyo de los señores vocales de la Junta Parroquial de Shell el señor Tamayo el señor Flores el señor Gaviria el señor Sumárraga quienes son parte de la administración actual de la Junta Parroquial juntamente a la cabeza a Patricia Peralta presidente quienes de una forma unánime y decidida se suman para que esto sea una realidad